El 25 de mayo, día de revolución, en el río de la Plata se oye fuerte una canción, el 25 de mayo, día de revolución. Muy despacio los veo pasar, van llegando para bailar, y en mi ventana espero a mañana, algo tendrán que contar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que todos me piden? ¿Quién adivina qué puede ser? ¿Cuándo traigo de la alfile? ¿Eso qué quita la sed? Agua, agua, agua fresquita para tomar, agua y agua, agua pura para cocinar, ¿Por qué será que me llaman? No señora, no me esconda, aunque nadie vaya a ver, tierra abajo de la alfombra cuando no quiera barrer, para limpiar en la alcoba o en el cuarto del señor, cómpreme usted una escoba y le irá mejor. No señora, no se usa... Empanadas, empanaditas, para las cosas más bonitas, tengo de carne, tengo de humita, recién achitas con amor. Empanadas, empanadas, empanaditas, muy sabrosas doradas... Las diez se han dado y sereno, nos dice y nos vuelve a decir. Los chicos se van a la cama, ya es hora de irse a dormir. Las once han dado y sereno, nos dice una vez... Usted necesita mis velas, velitas que alumbran del norte hasta el sur. Si se desvela su tía, su abuela, mejor que haya un poco de luz. Usted necesita mis velas, velones... La gente está contenta en la ciudad, y muchos se enamoran de verdad. Hay fiesta en el salón, se baila el pericón al compás de la orquesta. Hay fiesta en el salón, se baila el pericón al compás de la orquesta. Los hombres de galera y de bastón, las damas abanico y peinetón, se hablaba del 25 bailando en la pulpería. Las damas y caballeros lo cantan con alegría, que todos vengan corriendo a pienso el kiwacaballo, que aquí bajo el sol de mayo tengo a mi patria naciendo. Malambo del 25, Malambo de los hermanos, haciendo una ronda grande... Gente que sale a la calle, ríe y se pone a cantar, son mil mujeres y hombres bailando el candombe de la libertad. Ya lo ves, es 25 de mayo de 1810. ¿Quién sabe de qué se trata? El pueblo quiere saber aquí en el río de la plata... Nubecita triste, cuéntame qué viste desde el alto cielo, aquella mañana, aquella mañana del 25. Nubecita fría, dime, si se oía lo que fue el correr de un rumor. Pues la gente salió de repente, yendo de su casa a la plaza mayor. Pues la gente salió de repente, yendo de su casa a la plaza mayor. Fue la lavandera, el aguatero, la damandigua, el escobero, la mulata, el sereno y el cantón. En carreta, zapiaca... ...gritar fuerte y cuanto más fuerte mejor. Miren, ya se asoma, ya dispara su fulgor. No da de su aroma, no deshace del dolor. Pone a cero nuestra pena y oxigena el paladar. Si la causa es buena y no hay que dejarla escapar. Hoy que todo va a cambiar, hoy hay que hacer algo. Mayo en Buenos Aires mete ganas de gritar que viva la patria, que viva la libertad. Casi es como un cuento, érase una vez, viejo Buenos Aires de mil ocho diez, el café de Marcos, la plaza mayor, y el mismo cabildo que conozco yo. Pasa una señora luciendo su charla, va a escuchar la misa de la cátedra. Le dice una negra... Venían desde los barrios el carro a pie o a trabajo, los patriotas festejando el veinticinco de mayo. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando. Viene de lejos, sueño que va a volar, como una paloma blanca en vuelo de libertad. Como una paloma blanca en vuelo de libertad. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará que en este día de mayo la patria ya nacerá. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Que en este día de mayo el sueño se haga verdad. Que en este día de mayo el sueño se haga verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!